Bueno, venimos llegando. Cuidado, cuidadito, cuidadito. Ustedes viven a la china y otro pardo de aguas puras. Que no me digan en la esquina. El venado. Que eso a mí me justifica. No, este, miren, la verdad no va a empezar mal. Como le digo, ok, para empezar, le digo, yo nada más venía a pedirle un consejo de parte mía, verdad, de ella. Nada más que estoy parte de ella, un consejo nada más para ver quién me recomienda, qué es lo que está pasando con mi mujer. Mi mujer me cae, tío, me molesta mucho porque viene mi mujer y dice, no le diga nada, dígale que solo uno trae la toalla, que le prestamos día en el río, que no me quiera. Ella luego dice eso, verdad. Sí, es que esa toalla yo se la vi para que taparan a la nena. Ajá. Pero yo le digo a él de que yo no sé qué situación tiene ella, porque yo no puedo decirle algo, porque yo no sé cuál es la situación que le está pasando. Yo nada más le doy un consejo nada más a aquello. Como él dice que yo soy, que ya viví, ajá. Ya vivió, ajá, ya vivió casi lo que estoy pasando. Pero le digo yo que las situaciones a veces son diferentes. Son diferentes. Ajá. Ahora a él le tocó que, así como a usted le pasó. Ah, pero fue al contrario. Por eso le digo ahora fue al contrario. Ah, la madre. Pero, o sea, pero tiene que haber un motivo también porque la muchacha quizás hizo eso. Para hacerlo feliz a él, güey. Ah, pero ahí sí, güey. Hacerlo feliz a él y Willer, pero me salió el tiro por la culata, güey. No puedo hacer nada. Willer, pero yo con la culata, güey. Porque es la familia parte, yo sin que ver como... Qué malo, no lo que yo digo. Yo como le digo, qué malo. Yo le sigo reclamando a mí de Kaylee. Pero mire, pues, ¿de qué le sirve que le esté reclamando y andan juntos? Ese es el detalle. ¿Qué? Le digo, ¿por qué lo hago? Por mi pobre bebita. Por mi bebita lo hago yo. Pero a veces... Es lo más importante en mi vida. A veces es más dañino que los mire solo despreciendo. Lo que pasa es que... Yo no lo recuerdo a mi pobre nena. Porque anda así tomado. Ya cuando está son igual, no se le olvida. No, no se me olvida. No se me olvida, güey. No se me olvida, güey. No se me olvida. A mí no se me olvida nada. Incluso ahorita se lo dije a ella. Vamos a volverle la toalla a Kaylee que le prestó el hijo. Pero a mí me duele lo que usted hizo, le dije. Y estoy con usted, pues, pues, es por mi nena, le digo a ella. O un consejo ahí, doña Ita. Doña Ita. Doña Ita en inglés va a hablar, no lo entiendo. Doña Ita en inglés va a hablar, no lo entiendo. Un consejo. A él lo traicionaron. Lo traicionó a su mujer. Me traicionó a mi mujer. ¡Qué descarada todavía! Y él también nos está traicionando con otra mujer. Yo le digo que así más bien le va a caer un pecado malo a la nena. Esta hasta la china está cargando a mi nena. Pero la primera fue la mujer. El problema fue así. No se fue la serie cuando nosotros dijimos que se iba a meter ahí a la china. Yo entendí. Ah, sí, sí. Pero mire pues, Kelly, imagínese. Ella me hizo el karma. Ella me hizo el karma, pero me hizo en serio. Imagínese, Kelly. Él lo hizo por procesal y ya se lo hicieron en serio. A mí yo le digo en serio. Vea, mire. Yo le hice a la china para que sonaran los videos. Le pegué nada más nalgadas. Pero yo voy a decirlo en serio. Sí, güey. Pero imagínese, Kelly. ¿Quién le va a hacer su cumpleaños? Y yo sé que no tengo. Y ya no tiene. Y mire que la nena le celebra su cumpleaños con 300 quetzales. Pero le gustó a usted la celebración. Me gustó, pero era costilla de otro. O sea, era costilla del que él se acostó con ella. Ah, pero sí. Fue feliz. Fue feliz con la fiesta que le hizo a él. Ah, está llorando. Hasta yo, está llorando. Pasé, Kelly. Yo hasta lloré en ese momento. No de alegría, porque digo, mi joven, ¿cómo lo puede estar soltando? Ajá. Hola público maravilloso, que tengan una excelente mañana. Aquí estamos con otro video análisis más. Esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, mi gente maravillosa, vamos a platicar de lo que está hablando un integrante del canal Vídeos Chapin. Como bien saben, el famoso Pelón, que es un nuevo integrante del canal Vídeos Chapin, él anda en controversia porque, entre comillas, su esposa le puso los cuernos con Julio, que es integrante del canal Vídeos Chapin. Todo comenzó cuando la famosa Briselda llamó al equipo Vídeos Chapin porque quería solucionar esto. Y gracias a ese show barato, pues Briselda dejó más que en claro que le estaba mintiendo al público. Y ya el desenlace, ustedes ya lo conocen, de que Briselda, pues, terminó siendo afectada por sus miles de mentiras echadas al público. El asunto no es este el que vamos a hablar el día de hoy. El asunto es lo que habló el Pelón y que, según él, entre comillas, quiere que Kaylee le dé un consejo. Ya que Kaylee, de cierto modo, ya vivió, pues, el trago amargo de la infidelidad. Kaylee, yo sé que ella, pues, pasó por lo mismo y tuvo que abrir los ojos y entender de que no todo es el amor. Y que no por el amor que se le tiene al hombre, pues, su vida será la más infeliz, ¿verdad? Ella tuvo que comprenderlo hasta que miró que Marvin le estaba fallando. Y ella tuvo mucha fuerza de voluntad de decir, yo aquí termino la relación y desde aquí para adelante ya me enfoco en mi vida, en la vida de mi familia, pero ya sin la toxicidad, ya sin esa pena de que hoy me engaña y mañana lo perdono y luego lo vuelve a hacer. Y para evitarse ese círculo vicioso, ella tomó la mejor decisión, cosa que todas las mujeres en su momento lo hemos decidido hacer y que algunas mujeres hemos tenido la dignidad de que cuando decidimos ya no regresar con el ponecachos, el infiel, pues, la palabra es firme. Salimos adelante sin necesidad de lamentar lo que se perdió en el pasado porque si se perdió fue por algo, ¿verdad? Pero en este caso con el famoso pelón que desconozco su verdadero nombre, que solo así lo tratan en el canal Vídeos Chapin, pues, para mí, si él sabe, él siente de que la muchacha le falló de una y mil maneras, él lo siente y él le está pagando de la misma manera a ella. Esto no es vida. Estar con ese pensar de que, ay, yo me salgo a trabajar y la mujer se queda en la casa y la mujer saber ni a cuántos deja entrar a la casa mientras yo me salgo a ganar los centavos para el pan, ¿verdad? Y si la misma mujer también, si ella sabe que el hombre falló en su momento y si se queda en casa diciendo, ay, el hombre me va a fallar tarde que temprano. Esa no es vida, gente linda. Vivir así atormentado realmente le roba la paz, ya sea al hombre o a la mujer, o viceversa. Aquí la situación es de que si él ya no se siente cómodo, tan fácil está el asunto. Separarse mejor, que cada quien busque su camino y que haga su vida como mejor le parezca, teniendo en cuenta de que ambos tienen un hijo en común y que ambos, pues, tendrán cierta comunicación, tal vez no al 100%, pero van a tener que rozarse siempre por el bienestar del hijo, pero más no por ellos, ¿verdad? Así como está aconteciendo con Kaylee y el Marvin. Kaylee sabe de que la desilusión que tuvo por lo que hizo el Marvin, que le falló como pareja. Yo sé que ella está decepcionada totalmente, pero eso no quiere decir de que ella va a mezclar sus sentimientos con las necesidades emocionales de sus hijos. Ella sabe perfectamente que las riñas, los problemas de adultos, se quedan con los adultos, que esas riñas no tienen que mezclarse con el bienestar de los hijos. Los hijos siempre van a tener que tener esa conexión con papá, con mamá, aunque los papás no se puedan ni ver. Y eso debería de hacer este joven. Si él sabe de que ya es un tormento vivir así, de que la pareja le engañó o la pareja piensa que él también le está fallando, para vivir así es mejor estar solos que mal acompañados y comerán la tortilla más tranquila, encontrarán la paz porque ambos sabrán qué hacen con sus vidas. Total, ya no viven juntos, ¿verdad? Porque la joven mujer, ella la está grabando el papá de Wilder, que es don Rodolfo. Y créanme que yo no comprendo si el hombre se queja que porque la mujer le falla, pero si el hombre no aporta nada para el hogar, entonces, ¿qué quiere que la mujer esté sentadita en casa solo abriendo la boca y tragando aire? O que tenga su niña, que tengan ellos en común y que esté ahí la criatura tragando aire, aguantando hambre, mientras él cuando recibe su pago se va directo a la cantina a malgastarse el dinero. Pero, ¿cómo es esta situación? La pobre muchacha ahí le hizo saber a los papás de Wilder que el hombre es un desobligado totalmente. Él tiene que pensar, si es buen hombre, entonces la mujer le corresponderá de la misma manera. Pero si él se comporta como un hombre narcista, la mujer no va a estar todo el tiempo aguantándole. Aquí se falla por la simple razón de que no se aman uno al otro. Porque donde existe amor, existe respeto. Y donde existe respeto, existe fidelidad. Pero donde no existe nada de estas tres cosas, en donde hay ausencia de apoyo, de comunicación, entre tantas cosas que necesita el seno del hogar, pues cada quien hace lo que mejor le parezca. Sin pensar que la actitud, la acción de los adultos terminan perjudicando a los infantes, que son producto de la relación de los adultos. Aquí veo realmente desagradable que él esté hablando de su esposa con otra gente. Si él tiene problemas, que los solucione él con ella. Porque son una pareja, son un matrimonio. Aquí ellos son los que tienen que solucionar todo lo que está aconteciendo con ellos. No tiene que venir él y decirle a alguien más, mire qué hago. Porque terceras personas no deben meterse en un matrimonio. Aquí los casados o unidos son ellos dos. Por eso dice unidos, casados, porque es de dos, no es de tres, de cuatro, de cinco. Aquí no entra ni la familia de él ni la familia de ella. Aquí los que tienen la llave de la solución son ellos como pareja. Si ambos fallaron, saben sus motivos por lo que lo hicieron. Entonces, si ambos están perjudicándose emocionalmente, la solución es agarrar sus maletas cada uno, irse por su lado. Eso sí, sin olvidarse que ambos tienen en común una bendición, la cual ambos tienen que velar por el bienestar de esta criatura. Así que espero no haberles faltado el respeto con mi análisis. Espero la opinión de ustedes también. Nos vemos en la próxima.